Muy buenos días, ánimo. Pues hoy es miércoles y como lo hacemos desde hace algún tiempo, informamos sobre quién es quién en las mentiras de la semana y también el día de hoy vamos a dar a conocer el estado que guarda la hacienda pública, cómo está nuestra economía y el manejo hacendario, es muy importante. Estamos ya concluyendo nuestro mandato y hoy el secretario de Hacienda del Gobierno de México, Rogelio Ramírez de la O, los subsecretarios, el director del SAT van a informar al pueblo de México sobre las finanzas públicas. Esto es muy importante. De modo que son los dos temas. Y bueno, ya lo hicimos ayer, pero de nuevo un abrazo, nuestro reconocimiento a Prisca por la medalla de plata. Un aplauso. Y vienen otras, nos va a ir bien. Siempre hay que estar optimista, porque México está en un buen momento, todos los mexicanos están esmerándose en poner en alto el nombre de nuestro querido México, de nuestro México lindo y querido. Entonces, vamos a esperar. Y comenzamos con Elizabeth. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es el último día de julio, 31 de julio del año 2022, perdón, 2024. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana y vamos a iniciar. Traemos dos notas sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en esta semana no solamente estas notas del IMSS fueron falsas, algunas otras más, pero elegimos estas dos porque pintan de cuerpo entero a las mentiras que se difunden en medios de comunicación y en redes sociales. La primera es que la desinformación en redes sociales, como decía, sirve para lanzar ataques y mentiras contra el gobierno de México. Y es que todos los días vemos este tipo de mentiras y ataques contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Apenas el pasado 27 de julio circuló en redes sociales un video en el que se observa a un paciente siendo trasladado en un carrito de supermercado en un hospital del IMSS. Aquí vemos la fotografía. La publicación, esta publicación lleva casi un millón de reproducciones. A la videograbación le acompaña un texto en el que se lee. Avanzadas camillas para atención al paciente. Mejor que en Dinamarca. Es la cuarta transformación de López Obrador. Es el IMSS en Chiapas. Hashtag disfruten lo votado. Y ya sabemos que esto de hashtag disfruten lo votado es una campaña de la oposición para desacreditar tanto a la presidenta electa como al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí dice vivanlo. Pero este hecho no es de esta administración. Sucedió hace siete años, en 2017, cuando gobernaba el licenciado Enrique Peña Nieto. Y se trata de un video tomado del hospital de Rovirosa, en Tabasco. Aquí vemos la nota del Sol de México del 28 de noviembre de 2017. Así es como se fabrican las mentiras, sacando de contexto imágenes y videos. La desinformación en redes sociales no para. Toman cualquier coyuntura para inventar noticias en un intento de engañar al pueblo, pero bueno, también eso ya no les funciona y es en detrimento de su reputación. Y les decía yo que traíamos otra mentira contra el IMSS, aprovechando la coyuntura. Y bueno, esto sí ya parece campaña. Fíjense que durante dos días TV Azteca difundió una nota falsa en sus noticieros del Canal 7, culpando del fallecimiento de una persona en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Nuevo León por supuestamente haberle negado la atención médica. TV Azteca aseguró que los trabajadores le negaron la atención en el servicio de urgencias ya que no era derechohabiente, pero todo fue inventado. Esto es falso. La persona que lamentablemente perdió la vida era un indigente que murió en la calle y no acudió a la clínica del IMSS, según reportes de la Fiscalía del estado de Nuevo León. Y hay que decirlo también, el Instituto Mexicano del Seguro Social al darse cuenta de este hecho revisó exhaustivamente las cámaras de seguridad para ver si alguien, bueno, en obligación habría negado el servicio. Esto es absolutamente falso. La persona no se acercó a ninguna puerta del nosocomio. Todo resultó una vil mentira de TV Azteca, pero hay que decir una cosa, es más vil que un medio utilice vidas humanas para fabricar noticias falsas. Es una falta de ética periodística y también una falta de corazón. Pero vamos con la siguiente. Miren, ustedes han visto, esta es una de las campañas tras la elección más intensas, porque hemos visto que se han publicado más de tres mil quinientas notas al respecto, plagadas de mentiras y de desinformación sobre la supuesta sobrerepresentación que tendría Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Y es que la oposición y medios de comunicación, la mayoría opinadores y columnistas, han tomado la causa de la sobrerepresentación para impedir. Esto es el fondo de esto, que Morena y sus aliados alcancen la mayoría calificada en el Congreso como el camino para frenar la reforma al Poder Judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Apenas en unas semanas se han publicado más de 120 columnas sobre este tema. Hay quienes han publicado más de una al respecto, como Héctor Aguilar Camín, el perredista Jesús Zambrano, Luis Cárdenas, el perredista Rubén Moreira, Joaquín López Dóriga, no nos sorprende, Lourdes Mendoza, entre otros. Pero aquí destacan dos, los exconsejeros del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayana, que hoy cuestionan la supuesta sobrerepresentación, pero antes la defendieron y la aplicaron, claro, eso sí, mientras beneficiaba al PRI y al PAN. En el colmo del cinismo, hoy Córdoba y Murayana declaran que no debe aplicarse la Constitución y se tiene que interpretar la ley, imagínense. Pues no, ellos mismos todo el tiempo están diciendo que la ley es la ley. ¿Qué pasó con la congruencia, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayana? ¿Qué pasa con el derecho constitucional? ¿No qué dicen respetar la Constitución? Pero bien, en las columnas publicadas por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayana dicen que es insuficiente hacer cumplir lo que a la letra dice la Constitución, que es incorrecto y que el oficialismo y sus propagandistas quieren burlar la norma. ¿No les parece toda una sin razón? Se les olvida lo que ellos mismos argumentaban en las elecciones apenas de 2021, que la sobrerepresentación que la ley indica fuera aplicada según el porcentaje de cada partido para distribuirse los diputados plurinominales. Miren, y es que esto comprueba que cuando les conviene aplican la Constitución, cuando no les conviene piden que se interprete y se burle. Pero vamos a escuchar lo que ellos mismos dijeron en el Pleno del INE en las elecciones del 2021. Se propone este consejo garantiza tres aspectos centrales en el proceso de conversión de votos a curules. Primero, que ningún partido excede el límite de 300 curules por ambos principios. Segundo, que ninguna fuerza política excede el límite constitucional de 8 por ciento a la sobrerepresentación. Y tercero, especialmente permite, tanto como fue posible, respetando puntualmente el marco constitucional y legal, que la representación política en la Cámara de Diputados sea, en lo posible, un espejo de la diversidad del país y de la pluralidad expresada en las urnas. Bueno, esto es lo que dice Lorenzo Córdoba. Pero ahora tenemos a un Ciro Murayama en los comicios de 2021, como decía, diciendo que se aplica la Constitución, pero cuando el presidente envió la primera iniciativa, donde se proponía que cada partido se le asignara a diputados por el porcentaje de votos que obtuvieran las urnas, ellos mismos fueron quienes los rechazaron. Bueno, ¿quién los entiende? Pero no lo… o sea, no nada más es algo que digo yo. Vamos a escuchar a Ciro Murayama como lo dijo en 2021. El INE ha hecho un esfuerzo por evitar la sobrerepresentación por encima del límite constitucional del 8 por ciento y lo hemos conseguido. Ahora bien, corregir la distorsión entre voto popular y presencia parlamentaria está en las manos precisamente del constituyente permanente. Así lo reclamó la izquierda mexicana a lo largo de la historia, que cada quien tenga el porcentaje de diputados que se corresponda con el porcentaje de voto popular. Veremos si hay congruencia democrática en el futuro. De momento, nosotros estamos aplicando la Constitución y las leyes vigentes. Muchas gracias. Bueno, lo que ya vimos es que no hay congruencia. Y como dicen una cosa, dicen otra. Pero vamos a detenernos un poco. Hay que decirles tanto a los exconsejeros del INE, Lorenzo Córdoba, Isiru Murayama, como a los columnistas que escribieron hasta en papel de estraza que había sobre representación y que lo dijeron por todos lados, que no existe tal sobre representación. El pueblo votó, entre otras cosas, por la reforma al Poder Judicial, que dicho sea de paso, el Poder Judicial está podrido. Los resultados electorales, si me pasan la primera lámina, aquí están los resultados electorales. El triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, es arrasador. No lo están viendo, pero si no se han dado cuenta, aquí está. Eso por un lado. Y por otro lado, de 300 distritos, la coalición de la transformación morena PT y Partido Verde ganó el 85.3%. ¿No se han dado cuenta? Mientras que 44 curules la ganó el PRI-PAN-PRD, que representa un 13%. Esto es para que la gente se dé cuenta que no llevan la razón y que quieren agandallarse lo que no ganaron en las urnas. Fingen demencia como si el huracán de la transformación no les haya pasado por encima. Aquí está. El pueblo decidió y se niegan a ver la realidad. ¿Es cuánto, señor presidente? Ah, perdón. ¿Saben qué? Me faltó infodemia. Entonces, vamos a ir a infodemia, que se trata de las mentiras. Esta es una cápsula que los va a hacer reír porque es tan absurdo que… pues, miren, es humor involuntario en las redes sobre la detención o entrega de Elmayo Zambada y Guzmán López. La detención de Ismael Elmayo Zambada generó varias mentiras y falsedades en redes sociales, aquí las más importantes. Falso que Ismael Elmayo Zambada era custodiado por el ejército mexicano al momento de su detención. De acuerdo con los informes del Departamento de Justicia, la Casa Blanca y el Fiscal General de Estados Unidos, no hay reportes de la participación de miembros del ejército como parte del Cuerpo de Seguridad de Elmayo Zambada. Falso video de tanques de la Sedena en Culiacán tras la detención de Elmayo Zambada. El video que circula en redes sociales fue grabado en Ankara, Turquía, en julio de 2016 y corresponde al intento de golpe de estado por parte de una de las facciones de las Fuerzas Armadas de Turquía que pretendían derrocar al presidente Recep Tayyip Erdogan. Este video ha sido utilizado para desinformar en distintos eventos internacionales como el atentado terrorista del Kroku City Hall en Rusia en marzo de 2024 o durante el estado de excepción declarado por Daniel Novoa en Ecuador en enero de 2024. Falso que durante la detención de Ismael Elmayo Zambada murió el sicario Jesús Hernández. La persona que aparece en la fotografía corresponde al periodista deportivo Jesús Hernández, quien no tiene ninguna relación con la detención de Elmayo Zambada. Además, el periodista es continuamente relacionado en notas falsas en redes sociales. Infodemia. Ahora sí es cuanto, señor presidente, que todas y todos tengan un buen día. Con el permiso del señor presidente, muchos buenos días a todos. Les vamos a hacer una presentación en tres secciones de las medidas de política fiscal que estamos llevando a cabo siempre, pero ahora ya al concluir el sexenio del presidente López Obrador. Comenzamos con una primera gráfica que describe, son cuatro pilares los que la Secretaría de Hacienda ha estado promoviendo. La Secretaría de Hacienda es importante en los cuatro pilares, no es la única que ejecuta, sin embargo, es el mecanismo más importante de planeación fiscal que tiene y financiera que tiene el gobierno mexicano. Entonces, a la izquierda ustedes tienen un primer pilar, que es el apoyo a los ingresos familiares. Esto se está enfocando a los hogares más vulnerables y este apoyo viene a través de varias medidas. Todas ellas ya son materia de política de Estado. El aumento del salario mínimo en esta administración ha sido 114 por ciento en términos reales. Los reforzamientos a vía programas sociales a los ingresos más bajos, los hogares de los ingresos más bajos, que están en los desiles uno a tres, la pensión a los adultos mayores. Entonces, todo este conjunto de medidas representa un pilar y este es uno de los cuatro pilares en un conjunto que está encontrando el equilibrio. Este modelo de equilibrio es totalmente mexicano, es de esta administración, no sigue ninguna regla internacional ni ninguna receta, es totalmente hechura de esta administración y con el liderazgo del presidente López Obrador. A la derecha tenemos el desarrollo regional. El desarrollo regional es uno de los pilares, el desarrollo regional, necesitamos no solamente impulsar la demanda, sino también impulsar el desarrollo regional, porque el desarrollo regional nos incorpora nuevas regiones a la actividad productiva y son regiones que no estaban incorporadas. Entonces, es una adición a la capacidad física de producción que tiene la economía. Estas regiones han recibido una inversión de cinco billones de pesos en esta administración en el periodo 2019-2024 e incluyen una serie de obras que no voy aquí a mencionar, porque las van a mencionar mis colegas. Arriba está el reforzamiento de la oferta. Impulsamos la demanda, pero también queremos impulsar la oferta. La oferta se impulsa a través de dar certidumbre a quienes tienen que tomar decisiones económicas y esta certidumbre se da con las herramientas que tiene la administración. El tratado comercial con Norteamérica, el aseguramiento de que haya suficientes ingresos tributarios, la simplificación fiscal y también cuando hay que intervenir en los precios de la gasolina cuando sobrepasa el nivel que tiene que mantenerse. Y abajo está el equilibrio de las finanzas públicas. Ese equilibrio es una tarea diaria de gestión de ingreso-gasto y con mucha frecuencia estamos teniendo reuniones con el presidente para estar asegurando que no estamos tarde cuando tenemos que ajustar determinados renglones de ingreso y gasto. Esta medida está presentada de manera sucinta en una meta, entre otras, no es la única, de que la deuda pública se mantenga estable en un nivel, hoy está en 48.6 por ciento del Producto Interno Bruto. Y esta es la cifra que va a presentar el presidente al terminar su administración. Muchas gracias. Va a hablar a continuación el subsecretario de Hacienda. Muy buenos días. Con el permiso del presidente y del secretario. Me toca la situación de la deuda pública. Quiero resaltar, antes de entrar en las diapositivas, que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos tomado acciones para mantener la deuda estable en una senda sostenible y sobre todo ser responsables con su manejo. Hoy contamos con un manejo robusto de la deuda que depende menos del exterior y cuenta con un portafolio diversificado en los mercados nacionales, pero también internacionales y mercados de deuda sostenible que otorga mejores condiciones de financiamiento. Además, México goza de la confianza de los inversionistas y de las calificadoras y con un portafolio que nos permite inclusive diversificar con instrumentos de sostenibilidad. En la primera gráfica, lo que pueden observar, voy a enumerar ocho características o resultados del manejo de la gestión de esta administración. Número uno, somos uno de los países que mantuvo la deuda por debajo del 50 por ciento como porcentaje del Producto Interno Bruto. México se compara favorablemente con otras economías, como pueden ver en la gráfica, estamos muy por debajo de los promedios de países avanzados que están en la OCDE, pero también de los países del G20, inclusive nos comparamos muy por debajo en términos de endeudamiento como porcentaje del PIB con países de Latinoamérica. México al cierre de septiembre, del 30 de septiembre del 2024, el cierre de esta administración, tendrá una deuda de 48.6 por ciento del Producto Interno Bruto, inferior al monto de 48.8 que autorizó el Congreso para este año. En la siguiente lámina, por favor. Algo que queremos resaltar, número uno es que con el impacto de la crisis del COVID, el impacto de la pandemia en 2020, México fue uno de los países que incrementó menos su deuda. Esta administración incrementó la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto en cuatro punto nueve puntos porcentuales, muy inferior también a otros países como Estados Unidos, España, que inclusive incrementaron la deuda en más de diez puntos porcentuales en un periodo entre el 2018 y 2024. La siguiente lámina, por favor. Un elemento que también queremos destacar es que la deuda de México se ha mantenido en niveles estables y se proyecta que esta administración cierre en septiembre con un nivel alrededor de 48.6 por ciento del Producto Interno Bruto, es resultado de mantener la política de endeudamiento anclada y que no represente una presión a las finanzas futuras. Lo que queremos destacar es que se había experimentado también un crecimiento acelerado de la deuda en años anteriores, independientemente del impacto que tuvimos en efectos de evaluación en el portafolio de la deuda en 2020 por el impacto de COVID, donde la deuda se subió de 43.2 a 50.2 por ciento. A partir del COVID lo hemos venido reduciendo de manera sistemática cada año. De hecho, en el primer año, en 2019, el primer año de esta administración, se mantuvo la deuda en los mismos niveles en los que se recibió, pero a partir del impacto de COVID, donde no se tomó más endeudamiento que el que aprobó el Congreso y el programa económico que se presentó al Congreso en 2020 no consideraba el impacto de la pandemia. También en términos comparativos, incrementos sobre puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, esta administración ha sido de las que menor ha incrementado el endeudamiento, ya lo mencionaba también el secretario, esta administración aumentó 4.9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, la deuda desde el inicio de la administración hasta el cierre de septiembre, estimado. Sin embargo, se compara muy por debajo con los ocho puntos porcentuales incrementados en las administraciones anteriores en promedio. Adelante, por favor. Queremos resaltar también que es la primera vez en la historia del país en el manejo financiero que se alcanza un nivel de endeudamiento externo menor como porcentaje del portafolio. Actualmente la deuda externa del gobierno federal representa como porcentaje de la deuda total del gobierno federal el 15.7 por ciento del total del portafolio. Esto es la primera vez que se alcanza en la historia del país. Adelante, por favor. Muy importante también mencionar que durante esta administración en montos nominales, en términos reales, se redujo un billón de pesos, un billón de dólares, perdón, un billón de pesos a precios de 2024 la deuda externa. También esto es lo primero, es la primera vez que pasa en los últimos 20 años. Queremos resaltar también que con respecto a la relación de créditos que se tienen con organismos financieros internacionales, esta administración sólo incrementó en 0.9 billones de dólares, es decir, 900 millones de dólares el endeudamiento neto con organismos financieros internacionales como lo es el Banco Mundial u otras agencias de desarrollo. Esto prácticamente redujimos a 94 por ciento el endeudamiento neto que se tenía comparado con administraciones anteriores. Sólo de términos comparativos, en el periodo 2007 a 2012 el endeudamiento neto con organismos financieros internacionales incrementó en 15.7 por ciento, especialmente en 2009 y 2008. En el periodo 2013 a 2018 el endeudamiento neto con organismos financieros internacionales se incrementó en 7.3 billones de dólares y en México en esta administración sólo se incrementó en 900 millones de dólares. A nivel internacional también es importante destacar que comparativamente con otros países que tienen estructuras similares en términos de arreglos federativos o gobiernos subnacionales y estatales, México tiene un endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto de 2.3 por ciento del PIB como deuda subnacional. Esto se compara también de manera muy favorable, muy por debajo de otros países que también cuentan con este endeudamiento. Hay inclusive países como Canadá, Japón e India que están entre el 20 y el 50 por ciento del Producto Interno Bruto como endeudamiento subnacional. Además del manejo de pasivos que ha instruido el presidente, también es importante destacar la generación de activos que se ha realizado durante esta administración, derivado de las políticas de austeridad y la política de inversión pública implementada y desplegada por esta administración. Esta administración en promedio ha tenido una generación promedio anual de activos acumulados cercano a 13 billones de pesos por año, que se compara muy favorablemente, muy por encima de los casi nueve billones de pesos que se generaron en la administración anterior y 5.3 de activos generados en promedio durante la administración del Calderón que finalizó en 2012. ¿Y eso sería cuánto, presidente, secretario? Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidente, secretario. Yo voy a exponer acerca de la reconfiguración que hemos hecho del gasto público para poder direccionar más recursos hacia la inversión física y social. En la presente administración se ha reconfigurado el gasto en favor de la población más vulnerable, asegurando el derecho humano a la educación, salud, seguridad y el bienestar social, con el principio que por el bien de todos, primero los pobres, y hemos focalizado la inversión de manera regional hacia regiones menos favorecidas del país. Son 2.9 billones de pesos los que hemos otorgado en programas sociales prioritarios de atención directa a la población y son 5 billones de pesos en proyectos de inversión prioritarios. Esta inversión ha sido posible gracias a una política de austeridad en el gasto, también el combate a la corrupción y la eliminación del gasto suntuario o innecesario. Pasando a la siguiente, en cuanto a las acciones realizadas, con la finalidad de contar con los recursos necesarios para los programas sociales y los proyectos prioritarios de inversión en beneficio de la población y el desarrollo económico del país, se realizaron las siguientes acciones. Se aplicaron las medidas de austeridad con la reducción del gasto de operación del gobierno federal, así como los gastos en viáticos, comunicación social y publicidad, así como arrendamientos y otros. Lo anterior representó una reducción de 26 por ciento en términos reales, al pasar de un gasto de 80 mil millones de pesos en 2018 en cuanto a gasto de operación, a sólo 59 mil millones de pesos en 2024 y seguimos disminuyendo. Esperamos que el ejercicio sea todavía menor. Se han reducido los sueldos y salarios de altos funcionarios, así como eliminado puestos con duplicidad de funciones, ajustando la estructura del gobierno a la mínima indispensable para su funcionamiento. Se han quitado seguros privados y otras prestaciones onerosas. También se han recuperado recursos de los fideicomisos sin estructura, que permitieron canalizar más recursos para proyectos de inversión prioritarios, programas sociales, así como para la adquisición de vacunas para hacer frente a la pandemia del COVID. Seguimos el principio de no tener un gobierno rico con pueblo pobre y eso nos permite tener al mismo tiempo finanzas públicas sanas. Si pasamos a la siguiente, en la presente administración los recursos dirigidos a los programas prioritarios y sociales pasaron de 253 mil millones de pesos en 2019 a 741 mil millones de pesos en 2024. Esto representa un crecimiento de 131 por ciento en términos reales, es decir, más del doble de cuando iniciamos el gobierno. Estos programas que son directos hacia la población no existían. En el caso de la pensión, el apoyo ahora es de seis mil pesos bimestrales, lo cual representa un monto de alrededor de 100 pesos que para una pareja de adultos mayores representa 200 pesos al día, lo cual permite que se cubra por lo menos lo básico. En cuanto a la educación, se tienen los programas de becas, las escuelas nuestras, jóvenes construyendo el futuro a niñas y niños, en atención al campo, sembrando vida, fertilizantes, producción para el bienestar, precios de garantía y pesca. Estos aumentos han ido, estos programas sociales que ya se encuentran, algunos de ellos en la Constitución y que próximamente se enviará la iniciativa para que se encuentren todos, han incrementado año con año e incluso muchas veces ejerciendo más del presupuesto que en un inicio tenía autorizado a través de estos ahorros que se canalizan de esta forma. Eso nos ha permitido disminuir la pobreza aún con la pandemia y aumentar el apoyo para los ingresos familiares. Si pasamos a la siguiente, en temas de inversión pública se priorizó la inversión estratégica con enfoque de desarrollo regional, fortaleciendo directamente la infraestructura del país y fomentando la actividad económica, especialmente en aquellas regiones con mayor rezago de infraestructura pública. En particular, se retomaron proyectos de trenes, como lo son el Tren Maya, el Tren del Istmo de Tehuantepec con sus tres líneas, la ZFA y K, el Tren México-Toluca, el Tren con el ramal hacia Laifa, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, la construcción del aeropuerto de Tulum entre el bus de Chalco, la recuperación de la terminal 2 del aeropuerto. En cuanto a proyectos hídricos, se hicieron acueductos para llevar agua a las ciudades de Monterrey y Guadalajara, Manzanillo y Expujil, en Campeche. Se van a terminar más de 100 mil hectáreas de riego, se va a tener agua saludable en la zona de la Laguna de Durango y Coahuila, se está trabajando en la potabilizadora de Durango. Asimismo, se compró la refinería de Deer Park, esta refinería ya le pertenece a México, se lo compró a la empresa Shell, ubicada en Houston, Texas. También se realizó la compra de 13 plantas a la empresa Iberdrola, ahí con un esquema financiero novedoso por parte del secretario de Hacienda. Se construyó una nueva refinería, la refinería de Dos Bocas, se modernizó el Sistema Nacional de Refinación, se construyen coquizadoras en Tula y San Ina Cruz para ya no producir combustóleo y en ese sentido ser mejor con el medio ambiente. En cuanto a carreteras y caminos, se construyó la carretera de Guaymas, Sonora hacia Chihuahua, la Oaxaca-Puerto Escondido, hay distintas carreteras en Nayarit, Ciudad Valles-Tamazunchal, en San Luis Potosí, Guerrero Negro-Vizcaíno en Baja California Sur, Osulama-Tampico hacia Tamaulipas, se realizaron los caminos de mano de obra de todas las cabeceras municipales de Oaxaca, se hicieron caminos en la Sierra de Sonora y Chihuahua. Asimismo, por gestiones del secretario de Hacienda se consiguieron ahorros de contratos de mantenimiento y a partir de ahí se hicieron los caminos de la montaña de Guerrero. También se llevó a cabo la construcción del viaducto elevado a Tijuana, las instalaciones de la NAM en Nuevo Laredo, la modernización de todas las aduanas de la frontera norte y de los puertos. También los nuevos hospitales, por poner ejemplos, el Orán en Mérida, Yucatán, el hospital de Tepic, Iztapalapa, Acapulco, Tampico, Tlajomulco, Torreón. Asimismo, con los ahorros de la venta del avión presidencial se están llevando a cabo la construcción del hospital de Tlapa en Guerrero y de Tuxtepec en Oaxaca. También se hizo un proyecto cultural muy grande en el bosque de Chapultepec, se recuperaron las plantas de fertilizantes, se asegura el derecho de internet para todos los mexicanos con CFE de internet para todos, se desarrolló el puerto de Boca de Chila y se llevó a cabo el programa de reconstrucción, entre otros proyectos. Si pasamos a la siguiente, en cuanto al desarrollo social podemos ver un incremento hacia 4.4 billones de pesos que actualmente se dedican a este rubro, es un crecimiento anual promedio de 5.4 por ciento, cuando en la administración anterior el crecimiento era solamente de 1.2. Si pasamos a la siguiente, es un crecimiento de 7.3 por ciento en términos reales en cuanto a la inversión física del gobierno federal, muy por encima del 0.1 por ciento de la administración anterior. Y eso sería cuánto, presidente, secretario. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, secretario, compañeros subsecretarios. Me toca informar sobre los ingresos tributarios del gobierno federal. Y antes de empezar, quiero agradecer a todas y a todos los contribuyentes por haber cumplido sus obligaciones fiscales y porque continúan haciéndola. Y también agradezco el esfuerzo y el trabajo de todos y todos los servidores públicos del SAT y de la Secretaría de Hacienda. La primera lámina, por favor. Esta lámina es interesante. Del 2019 al 2024 a junio, todavía no acaba la administración, pero ya llevamos casi 21 billones de pesos recaudados, 13.1 por ciento más real que la administración anterior y en términos nominales 6.6 billones de pesos, como se muestra. Y esto fue resultado de los principios de la Cuarta Transformación, combatir la corrupción y la austeridad republicana y, sobre todo, la eliminación de la condonación de impuestos que al inicio de la administración los contribuyentes nos comentaban que no iban a pagar y que estaban esperando la condonación. La condonación ya no existe, ya no hay privilegios. Ahora todas y todos contribuimos. La siguiente, por favor. Gracias, señor presidente. Otro punto importante fue la devolución de impuestos, principalmente la devolución del IVA, que representa el 95 por ciento del total de las devoluciones. En esta administración hicimos un esfuerzo, se resolvieron 27 millones de trámites con un monto de 4.1 billones, esto es, en términos de monto, lo doble que en toda la administración anterior. Muchos contribuyentes nos han comentado que sobre los tiempos de las devoluciones, sobre los trámites y, bueno, pues, aquí están los datos. La siguiente, por favor. Como ya lo mencioné, durante la administración se hicieron varias auditorías y actualmente el inventario de actos en proceso asciende a 17 mil actos, 2 mil 500 de ellos a grandes contribuyentes. Muchos también han mencionado que se necesita una reforma fiscal para aumentar impuestos y obtener mayor recaudación. Eso no es cierto, no se necesita una reforma fiscal, todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho por recaudar. Y hacemos un llamado también al Poder Judicial, porque tenemos muchos litigios, para que se resuelvan los asuntos. Finalmente, aquí mostramos una lista de 13 no contribuyentes, con un valor de 130 mil millones de pesos. Esta lámina del presidente de la República ya la había puesto en días pasados. Y hacemos un llamado para que se puedan resolver los asuntos. Esta lista tiene días de retraso en promedio 150 días y hay algunos que llegan a tener hasta uno o dos años más. Por mi parte es todo, señor presidente. Estos son los ingresos de la Cuarta Transformación. Gracias. Entonces, ya se informó. Vamos a empezar. Hola, buenos días. Enrique Sillá, de la Agencia EFE. Le quería comentar una situación de que Donald Trump avisó hace unas semanas, a través de la revista Rolling Stones, gente de su entorno, de que planea enviar, entre comillas, escuadrones de asesinos a México para terminar con los cárteles y sus dirigentes, aunque sea sin el apoyo del gobierno mexicano. Bueno, ¿cómo respondería el país, su administración, disculpe, ante esta intervención, en el caso de que Donald Trump volviese a la Casa Blanca y se diese? Y luego tengo una pregunta más. Bueno, ya respondimos a eso. Por eso, sostenemos que hay que ver la circunstancia que se vive en Estados Unidos. Hay elecciones y por eso se dan a conocer esas propuestas que buscan obtener simpatía de electores. Entonces, hay en estos tiempos electorales más retórica, no quiero usar otro término, que de costumbre, hay mucha pasión. Bueno, sin embargo, ya cuando terminan las elecciones y se constituyen los gobiernos, ya son otras las políticas y las prácticas. Aquí en México, antes se acostumbraba a que se ofrecía y se ofrecía y se ofrecía. Llegaba un candidato a un pueblo y les decía, les voy a hacer un puente y le decía a la gente, pero si aquí no hay río, les vamos a hacer el río. Entonces, ahora se habla demasiado, pero yo tengo la experiencia con el presidente Trump, que cuando estuvo en el gobierno fue respetuoso de nuestra soberanía. Ellos saben que ya México, por los gobiernos que habían anteriormente, no es un patio trasero. Ya saben bien que la relación con nosotros se tiene que dar en un pie de igualdad. México es un país libre, soberano, independiente. Y nosotros no permitimos la subordinación frente a ningún gobierno, sea chino, ruso o estadounidense. Entonces, somos independientes. Somos libres. Por otra parte, también le quería preguntar sobre la situación en Venezuela, porque esta mañana se reúne la OEA para abordar la situación postelectoral que se vive en el país. En paralelo, el centro Carter, que fue uno de los únicos observadores que estuvo en el país durante las elecciones y previamente, denunció que no se pueden catalogar de democráticas y que además faltaron garantías, tanto en el proceso durante la misma jornada como en el proceso previo. ¿Qué espera usted del encuentro donde también asistirá Alicia Bárcena en la OEA? ¿Cree que puede aportar luz, arrojar luz en este asunto? Y también, ¿qué opinión le merece el posicionamiento del centro Carter? ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo tengo la información que Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA. Y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Magro, ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada. Entonces, ¿para qué vamos a una reunión así? Eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática, a un conflicto de un país de América Latina y de cualquier país del mundo. Entonces, ya basta con eso, ya basta con el intervencionismo. Los problemas de Venezuela se han estancado, no se les ha encontrado salida, porque es mucho el injerencismo, se meten del extranjero, no sólo los gobiernos, los medios. ¿Tú de qué medio eres, perdón? De la Agencia F de España. Sí, es mucha la intromisión. Y en el caso de los medios, no sólo de México, sino del mundo, hace falta más profesionalismo, más objetividad, más equilibrio, porque se inclinan mucho de un lado o de otro y no son los medios convencionales sólo o las agencias, y ahora las redes sociales están como tomadas también. Entonces, hace falta democratizar los medios. Esa es nuestra postura. En cuanto a lo de la Fundación Carter, pues vamos a esperarnos. Yo creo que se deben de presentar pruebas, las actas, pienso que deben de tener actas, aunque la elección se haya llevado a cabo de manera electrónica. Y ahora pienso que en el procedimiento hay actas, hay constancias para saber qué sucedió, porque nos quedamos por un lado en el 80 por ciento. ¿Cuánto el efecto de los resultados en general de una de las partes? Y ayer está lloviendo que otra de las partes, también como 80 por ciento, pero así, en un cuadro, como una gráfica. No, tiene que haber actas y entonces vamos a poder decidir en definitiva, pero sí ayudar a todos, esperando que se tengan pruebas y también respecto a la autoridad electoral de Venezuela. Y ahora sí, para terminar por mi parte, usted ya sé que ha dicho que prefiere esperar a que se conozcan los resultados definitivos y que salgan las actas, el pronunciamiento que ha dicho, pero yo quisiera poner encima de la mesa la denuncia que usted hizo en 2006 de un fraude electoral ante Fox, que acabó siendo el presidente en el periodo de 2006-2012. Ahora la oposición venezolana denuncia un fraude en manos de Maduro que le podría llevar a revalidar su presidencia. ¿Cree que se podría estar dando el fraude que usted vivió o que denuncia que vivió en Venezuela? No tengo elementos, o sea, no hay pruebas en el caso de Venezuela. Nosotros sí teníamos muchas pruebas. Para empezar, oficialmente se habló de que había obtenido Calderón y el PAN una ventaja del 0.5, creo que 200 mil votos, 240 mil. Entonces, pedimos que se contaran los votos y se negaron. Y además, dimos a conocer muchas pruebas de fraude en Guadalupe, en Nuevo León, en una casilla en donde estaban inscritos en ese entonces creo que 400 ciudadanos, el PAN, Felipe Calderón obtuvo 600 votos y eran 400 ciudadanos, en otra casilla igual en San Luis Potosí, en la Huasteca, lo mismo. Y no quisieron contar los votos y también ningún país extranjero, ningún gobierno extranjero pidió transparencia, los corresponsales en ese entonces, ahora ya no, todos a favor del fraude, los pseudo-intelectuales mexicanos, todos a favor del fraude, los abajo firmantes, los mismos Aguilar Camín, Krause, Castañeda, los mismos dieron a conocer en un manifiesto de que no había habido fraude, de que las elecciones habían sido libres y limpias. Luego que tuvimos encima una guerra sucia, trajeron a publicistas un publicista famoso que todavía debe de andar por ahí, Morris, que fue el que acuñó la frase de López Obrador, un peligro para México, y también Solá de España, que también debe andar por ahí haciendo lo mismo, pero un gran fraude. Entonces, nosotros en el caso de Venezuela lo que queremos es que haya pruebas, que se muestren las actas, que haya transparencia y una cosa que es muy importante, que tiene que ver con todos los hermanos venezolanos, que no haya violencia, que no haya violencia, que se emplace a las autoridades, a las autoridades electorales, a que den todos los resultados y que se espere lo que planteen. Si no hay acuerdos, si no están conformes, deben haber instancias judiciales, hay que acudir a todas las instancias legales, pero no comenzar la confrontación y la violencia, eso no, esperar. Nosotros cuando nos robaron la presidencia la primera vez, convocamos aquí al Chócalo y presentamos escritos, le mandé una carta, ayer la leímos o leímos un fragmento a Felipe Calderón, le dije que si no se contaban los votos iba a quedar la sensación de farsa y de que cuando se hace un fraude esa mancha no se borra ni con todo el agua de los océanos. nada más que estaba embelecido, buscando el poder, por el poder. Llegó a decir en una entrevista, cuando le preguntaron sobre la guerra sucia, de que todo era válido, incluso una frase memorable, el haiga sido como haiga sido. Entonces, ¿qué sucedió? Como no obtuvo legitimidad en las elecciones, como fue impuesto el presidente Espurio, quiso legitimarse declarando la guerra al narcotráfico. Lo primero que hizo cuando entró el gobierno, creo que al mes fue ponerse un chaleco, una casaca militar que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Borolas, y fue allá a la tierra caliente, a Patzingán, ahí se aventó un discurso y declaró la guerra al narcotráfico y nos metió en un problema que todavía estamos padeciendo. Pero además pone como secretario de Seguridad Pública a García Luna y lo convierte en su hombre fuerte, que mandaba más que otros. Acabo de escribir en su memoria que estaba en ese entonces de presidente en Francia, Sarkozy, de que cuando le toca hablar con Calderón y estaba ahí García Luna, dice Sarkozy que le daba la impresión de que el presidente era García Luna. Fue cuando vivimos un narcoestado. Entonces, imagínense el daño de un fraude electoral, lo que ocasiona el querer imponer y no respetar la voluntad de los ciudadanos. Vamos a estar nosotros pendientes de todo lo que esté pasando y vamos a pronunciarnos. Gracias. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Quiero preguntar, ayer la presidenta virtualmente electa Claudia Sheinbaum dijo que para la pérdida de dinamismo de la economía se revierte estos resultados del segundo trimestre que dijo el Inegi iba a invertir 40 mil millones de pesos a finales de este año y el 25 en los polos de desarrollo para que volviera a agarrar más, bueno, que tenga más ritmo y más crecimiento la economía del país. Lo que quisiera preguntar, ¿de qué partida presupuestal se van a hacer estos 40 mil millones de pesos? Y si no, y si se va a pedir préstamos o algo, ¿no se rompería el equilibrio fiscal que actualmente tenemos? Mire, la presidenta electa está en comunicación constante con el equipo de Hacienda y sabe bien, es una mujer preparada. La verdad que es una bendición que esto haya sucedido. Por eso se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, la voz del pueblo es la voz de la historia. Entonces, ella tiene capacidad para esto. Pero dos datos, dice que puede invertir 40 mil millones en tres meses. Tiene para hacerlo, les voy a poner, a ver si me ayudan ustedes, tres datos. Uno, el de ayer, el de la recaudación de ayer. Estás hablando de 40 mil millones. En ingresos, nada más los tributarios, hasta el año pasado, el mismo periodo, dos billones 630 mil. En el mismo periodo de este año, dos billones 932 mil. ¿Cuánto? 301 mil más. En términos reales, 6.4. Ella dice 40 mil, pero ese es un dato. Otro. ¿Cómo está la caja hoy? ¿Ustedes nos pueden ayudar? A ver. ¿Cuánto hay en caja? Alrededor de 500 mil millones de pesos en caja. En las cuentas de la Tesorería, de la Tesorería de la Federación. Lo que tiene la Tesorería hoy, medio billón. Pero otro dato, a ver, presupuesto autorizado, sí, pero ejercido en programas prioritarios. Se lo pasas para que vean cuánto queda del presupuesto sólo en lo que tiene que ver con el gasto programado. Sí, las dependencias. Estamos muy presumidos hoy, ¿verdad? Sí. Aquí está. Ya, listo. Ahí está. Me lo he autorizado, dos billones 246, ejercido hasta ahora un billón 448 mil. ¿Cuánto tenemos aquí disponible? Es como 800 mil. Sí, así es. Del total se ha ejercido, de lo autorizado para las dependencias, 64.5. Y aquí aclaro que ya esta cifra, por ejemplo, que es la que tiene que ver con programas de bienestar, los prioritarios, los prioritarios, los sociales, estos adultos mayores, que ya se terminó de pagar, el bimestre que fue julio y agosto. O sea, va el gasto de acuerdo a las necesidades y ella va a tener no sólo 40, va a tener más, pero qué bien que esté actuando así. Sí, de manera prudente. En una segunda pregunta, mucho se ha hablado del Plan México. Qué quiere decir que el secretario lo explicó, que la región de América del Norte produzca más de lo que consume y no dependamos tanto de China. Pero cómo se va a hacer este plan, cómo atraer a las fábricas, a las inversiones, a la región de América del Norte, no sólo a México. Y pues que el Nier Shoring sea una realidad, la relocalización de las cadenas de producción. Cómo se va a hacer, cómo se va a implementar esto para disminuir la dependencia con China. Bueno, nosotros hicimos ya nuestra parte. Bueno, Rogelio va a continuar. En mi caso ya avanzamos porque se internalizó en el gobierno de Estados Unidos y en el sector empresarial de Estados Unidos la importancia de ser autosuficientes en América del Norte, no depender de otros continentes, no depender de otras regiones del mundo, producir en América del Norte lo que consumimos y en el mediano plazo producir en todo el continente americano lo que consumimos, queremos fortalecer a América como continente, empezando por lo que ya ha iniciado, que es consolidar la integración económica de América del Norte. Eso va muy bien, el hecho de que en este gobierno se desplazó a China, que era el principal socio comercial de Estados Unidos y ahora es México el principal socio económico comercial de Estados Unidos. Ahí hemos avanzado, sin embargo, que es lo que plantea Rogelio, todavía seguimos dependiendo mucho de importaciones de China que pueden reducirse, para no hablar de quitarse por completo, porque eso no sería viable ni en el mediano plazo. Además, tenemos que tener siempre un mundo abierto en lo comercial, no cerrarnos, no cerrar nuestras economías, pero sí procurar la autosuficiencia como lo hacen ellos, lo hacen los chinos, y lo hacen los estadounidenses, todos, así también México tiene que cuidar sus mercados. Bueno, ¿cómo ir sustituyendo importaciones para reducir esa dependencia? Pues tenemos ya un listado de qué es lo que se importa más de China y que se puede producir en México y en América del Norte. Eso lo maneja muy bien, Rogelio, y sabe incluso qué efectos positivos traería esa sustitución de importaciones, si lo puedes explicar. Sí, nosotros si producimos sólo el 10 por ciento en Norteamérica de lo que actualmente importamos de China, el impacto al derramarse esa demanda en la región norteamericana causaría que el Producto Interno Bruto de México aumentara en 1.4 puntos porcentuales más de lo que es hoy o de su tendencia reciente. En Estados Unidos aumentaría 0.8 puntos porcentuales, que también es mucho, y en Canadá 0.2 puntos porcentuales. Muy fuertes impactos para los tres países. Los empleos. Y para los empleos en México traería un incremento de 560 mil puestos de trabajo que se necesitan más, en Estados Unidos 600 mil puestos de trabajo que se necesitan más y en Canadá 150 mil puestos de trabajo que se necesitan más. Entonces, en el impacto de producción viene consigo acompañado un impacto de empleo y, por supuesto, de salarios. ¿Qué tipo de productos sostiene esa lista? Los productos que hemos visto están todos en la cadena de la manufactura. Está incluido equipo médico, farmacéutico, producto farmacéutico, electrónicos, metalmecánicos, partes automotrices y maquinaria eléctrica y no eléctrica. Esto se tiene estudiado, se le presentó al gobierno de Estados Unidos. Este es el Plan México, además que luego lo piratearon, ¿verdad? Sí, sí. Y le empezaron a llamar, ¿cómo? New Shore. New Shore. Pero eso surgió de aquí, de nuestro país. De aquí. De aquí. Nada más que aunque ya va mejorando mi inglés, no alcanzo. Ya por último, señor presidente, el director del SAT habló de que no es necesaria una reforma fiscal y que hay mucho que cobrar. ¿Cuáles serían los rublos? Uno, la presidenta virtualmente electa, Claudia Sheinbaum, habló sobre que tenía que ser, las aduanas eran una buena fuente de financiación, pero ¿cuáles otras podrían ser para aumentar la recaudación? Bueno, primero mantener como lo va a ser la presidenta electa la política de cero corrupción, cero impunidad. Ahora, eso ayuda mucho, ahí está la clave. Luego ya se avanzó, pero hace falta más para combatir la evasión fiscal. Porque todavía hay quienes se resisten a pagar, sobre todo los de mero arriba, porque había mucho influyentismo. ¿Cuánto era lo que se condonaba? Más de 400 mil millones de pesos en dos administraciones. 400 mil millones condonados. Era legal, eso ya se terminó, pero quedaron mal acostumbrados. Además, hay algunos que sí ya aceptaron la máxima de los pueblos yaquis o una de las máximas, de que antes como antes, ahora como ahora. Entonces, piensan que va a ser igual que antes y no, ahora es como ahora. Entonces, hace falta seguir con esa política, de que nadie evara su responsabilidad. Nunca más volver al periodo de corrupción tolerado desde el gobierno, de las llamadas factureras. Entonces, una vergüenza, ahí están metidos políticos, bueno, ¿qué van a ser políticos esos? Los traficantes de influencia, que tenían despachos con ese propósito. Los traficantes, jovencitos, audaces, vivillos, corruptos, que ofrecían estos servicios. ¿Tú no puedes explicar cómo era? A ver, para que no se repita. Gracias. Actualmente en el SAT tenemos diversos mecanismos a través de modelos de riesgos y de auditorías para poder detectar estos actos de evasión. Había empresas que vendían este tipo de facturas para que las consumieran grandes y medianas empresas de todo tipo y con esto pudieran disminuir el pago de su impuesto sobre la renta, porque al consumir una factura disminuyes el gasto y por ende se disminuye el pago del impuesto sobre la renta. Pero también al consumir una factura falsa puedes disminuir el pago del IVA. Entonces, la afectación al fisco es por dos partes, por el IVA y por el impuesto sobre la renta. Hoy en día ya tenemos muchos modelos para analizar a los contribuyentes. Estamos muy atentos desde que un contribuyente va a la oficina a darse de alta y hay un ciclo tributario que inicia desde que el contribuyente se da de alta, después en qué cajón de tipo de contribuyente está y lo vamos analizando durante toda su vida hasta que llega a marzo, abril, donde da la declaración. Y actualmente tenemos mecanismos para poder impedir que estén haciendo estas malas prácticas y por supuesto todo lo que llega de factureras va directamente a la Fiscalía General de la República. Eso, por ejemplo, no permitir el huachicol. Bueno, si ustedes ven, a ver si… ¿Cuánto nos ha significado, este año cuánto significa, por ejemplo, el programa de adultos mayores, como cuatrocientos mil millones? Sesenta y dos mil. Cuatrocientos sesenta y dos mil. Sí, cuatrocientos sesenta y dos mil. ¿Cuánto nos hemos ahorrado por no permitir el huachicol? Como trescientos treinta y siete mil. Entonces, cuando se preguntan de dónde sale el dinero, si estamos viendo que no nos hemos endeudado, que tenemos finanzas públicas sanas, pues sale el dinero de no permitir la corrupción, sale el dinero de no condonar impuestos a los potentados que no pagaban, los bancos más importantes, las grandes empresas no pagaban y todavía se burlaban del pueblo de México. Sus voceros, achichincles, diciendo que hacía falta una reforma fiscal y que iba a ayudar mucho el que pagaran impuestos todos los de la economía informal, los ambulantes, y que ahí estaba el problema. Sí, todos debemos de pagar impuestos y en general todos los mexicanos pagan impuestos porque se paga IVA en cualquier mercancía que se adquiere. Pero ellos querían engañar con eso, ¿no? ¿Cuánto? Si se hubiese llevado a cabo una reforma fiscal con esas características, ¿cuánto se iba a captar? Muy poco, pero al mismo tiempo había un silencio cómplice porque los de arriba no sólo no pagaban, se les devolvían todos sus impuestos, miles de millones de pesos. Entonces, si eso se mantiene como va a suceder, pues no hace falta aumentar los impuestos. Hemos cumplido con eso, dijimos, no vamos a aumentar los impuestos en términos reales y cumplimos. Dijimos, no va a aumentar la gasolina en términos reales y cumplimos, no va a aumentar la luz en términos reales y cumplimos. Y no hemos endeudado al país. ¿Qué nos ha dado? Mucho dinero. El combate a la corrupción y la austeridad republicana. El no tener un gobierno rico con pueblo pobre. Acabar con todos los aparatos burocráticos y todavía falta, porque les aseguro que si se lleva a cabo una reforma administrativa, como estamos proponiendo también en una de las reformas a la Constitución, se pueden ahorrar hasta 100 mil millones. Por ejemplo, ¿de qué sirve la transparencia? El INAI. ¿Quién no puede hacer su labor del INAI? ¿La función pública? ¿O la Auditoría Superior de la Federación? ¿O todas las dependencias que tengan alguien ahí para cumplir con esa función? Pero no. Ahí está todo el aparato. ¿Cuánto nos cuesta? Mil millones. Mil millones al año. ¿Cuánto ganan los consejeros? Como 250 mil pesos mensuales. ¿Qué hacen? Ustedes van ahí a los buenos restaurantes, tienen tarjetas de esas famosas. ¿Y qué afecta? del otro, el Instituto de la Competencia. Comisión. ¿Comisión, cómo se llama eso? Federal de Competencia. Federal de Competencia. ¿Para qué sirve? Para estar protegiendo a traficantes de influencia y a quienes ven a México como tierra de conquista, quienes vienen a querer saquearnos. Y también nos cuesta mucho. Y el Poder Judicial, imagínense, 20 mil millones de pesos en sus fideicomisos para que los ministros reciban en total, con excepción de una que ya renunció a ese sueldo o a esas prebendas o privilegios, ganan cuatro veces más que lo que gana el presidente y está prohibido en la Constitución y ellos se supone que son los guardianes de la legalidad, los que tienen que cuidar que se respete la Constitución y son los primeros, los más tenaces violadores de la Constitución, porque es clarísimo en el artículo 127, no me voy a cansar de leérselos, nadie puede ganar más que el presidente de la República y ellos ganan cuatro o cinco veces. por eso se reúnen en las mansiones que tienen en las lomas con los líderes de los partidos del bloque conservador a tomar buenos vinos y suculentas comidas. No ha hablado la presidenta Piña de eso. ¿Cómo fue que se dio esa reunión? No ha informado. ¿Dónde está la transparencia? Pero, en fin, sí alcanza el presupuesto para ayudar a la gente, a todos, a todos, todos nos ayudamos, todos nos apoyamos cuando no hay corrupción, cuando no hay lujos en el gobierno. Entonces, esa fórmula ha funcionado muy bien en México, en nuestro país. país, es también algo que podríamos patentar, es lo que llamamos humanismo mexicano o economía moral, esto que se aplica en nuestro país por primera vez. Buenos días, presidente. Manuel Galetzi Ramírez de Sin Línea. Preguntarle, ahorita que trató la reforma al Poder Judicial, ayer la consejera presidenta del INE comentaba estimar cuánto podría costar una elección de este tamaño para elegir a todos los representantes del Poder Judicial. Preguntarle su postura, si ella consideraba que tendría que ser más o menos estimada a una elección presidencial, algo así como nueve millones o demás. ¿Y qué opinaría usted respecto a esto, si se necesitaría más o menos un presupuesto similar, menos o con cuánto podría realizarse? Pues le voy a dar el remedio y el trapito que aporte el Poder Judicial la mitad de lo que tienen guardado en los fideicomisos. y con eso alcanza y que ellos ayuden si es una reforma para que mejore el Poder Judicial. Tienen 20 mil millones de pesos guardados y claro que alcanza hasta con menos de la mitad. Ahí está ese dinero para que no usen eso de pretexto, de excusa de que ¿cuánto va a costar? No. Esto no es un gasto, es una inversión. la justicia es algo prioritario. Imagínense cuánto se deja de cobrar por las tranzas en el Poder Judicial. Si nada más tenemos ahí 13 casos, ¿no? 13 casos que llevan en promedio 150 días, en promedio casi medio año y no resuelven los jueces, ni magistrados, ni ministros. Estamos esperando porque mañana entran de vacaciones ya digo sí, regresan de vacaciones los ministros y tienen ahí algunos asuntitos pendientes para que los resuelvan. En caso de que no resolvieran todos estos casos, presidente, ¿su gobierno tomaría alguna acción para impulsar las resoluciones de estos casos pendientes? Porque, como usted lo menciona, pues es una gran deuda al erario público. Con que se siga denunciando, se siga denunciando, se siga denunciando y por eso es importante la elección de los jueces, de los magistrados, de los ministros, aunque lleve tiempo. Va a llevar tiempo, pero ya vamos a lo seguro y tampoco tiene por qué llevar mucho tiempo. Se puede resolver para el primer trimestre del año próximo se puede convocar elecciones ya para el año próximo, sino de todos la mitad y ya se avanza y eso va a ayudar mucho y no todo está podrido, hay jueces, hay magistrados, hay ministros, lo estamos viendo, ministras que son incorruptibles, que son independientes que buscan impartir justicia, que participen como candidatas, como candidatos. Ya decíamos ayer que no se descalifique a nadie, pero que sea el pueblo el que decida, porque cómo se elige a los presidentes municipales, porque se elige a los diputados federales, porque se elige a los senadores, porque se elige a los gobernadores, porque se elige al presidente de la república y no se va a elegir un juez, un magistrado, un ministro, porque no los va a elegir el pueblo. No sé a ciencia cierta en qué consiste una reforma que está proponiendo el presidente Biden para el Poder Judicial en Estados Unidos, pero seguramente es el que no haya abusos de autoridad y que en realidad se imparta justicia. Pero en Estados Unidos, además que eso no lo vamos a ver en Televisa ni en Reforma, o a lo mejor Reforma sí sacó algo ya, no han sacado nada de la Reforma Judicial en Estados Unidos, nada más es aquí. Pero ya sí publican que se están proponiendo reformas. Sí, pero sería muy bueno, porque eso aquí en México estoy seguro que el 98% de las personas de los mexicanos no lo sabían, 98%, y no porque no quisieran saberlo, sino porque no hay información, porque sigue el control de los medios. Entonces, sí sería bueno, primero, pues ya lo estamos diciendo, a ver, en qué consiste la reforma en Estados Unidos y por qué allá no hay tanto escándalo, por qué es aquí que la mayoría de los articulistas y comentaristas de radio y de televisión no quieren que el pueblo elija a los jueces. como dicen los filósofos de los pueblos, por algo será. Sí, presidente, comentarle, básicamente la reforma que propone el presidente Biden busca limitar el mandato vitalicio de los consejeros de la Corte Suprema y un código de ética que más o menos va en la reforma que usted presentó. Y ahorita que mencionó al presidente Biden, retomando un poco lo que comentaba respecto al posicionamiento en las elecciones en Venezuela, el presidente Biden se comunicó con el presidente Lula de Brasil para acordar un punto de acuerdo en que se transparenten las elecciones, las actas de las elecciones que se realizaron. También se menciona que México, Brasil y Colombia van a suscribir una carta conjunta con este posicionamiento, dado que tanto Lula como Petro han tenido pues posicionamientos a las elecciones en Venezuela, ¿en qué parte sí y qué puntos no México respaldaría ese posicionamiento? Estamos esperando que se tengan más elementos, que haya más información, tener actas, tener más información de lo que sucedió en la jornada porque no hay hasta ahora. Son pronunciamientos o datos generales, pero queremos conocer más sobre eso y actuar con prudencia para no dejarnos llevar por la corriente derechista que influye en el mundo. porque es evidente gobiernos, medios, en América Latina y en todo el mundo. Entonces, despacio, nosotros somos auténticos demócratas, no somos demócratas de conveniencia o simuladores, porque eso también ya es tiempo de que se aclare. el demócrata es el que defiende al pueblo. El gobierno democrático es el gobierno que atiende al pueblo. Si hay un gobierno que se dice democrático, pero está al servicio de los potentados, ese gobierno no es democrático. Ya basta de que usen la democracia de fachada. Como pasaba aquí, que supuestamente había democracia, sí, nada más que el gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz y al pueblo nunca lo volteaban a ver, con la excepción de cuando había elecciones, que es cuando iban a los pueblos a ver a la gente, eso le consta a todos los mexicanos. era cuando llevaban las despensas, el frijol con gorgojo, el dinero en efectivo, las tarjetas, ¿cómo se llamaban las que entregaban las tarjetas? Tarjeta rosa. Mónex, tarjeta soriana, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marrano, cerdo, dinero en efectivo, ah, pero había democracia, ¿no? Todos estos falsarios. Entonces, ya es tiempo también decir, a ver, ¿cómo vas a ser tú, demócrata, si defiendes apotentados, defiendes a traficantes de influencia, defiendes a corruptos, vives de la corrupción, tú, pseudo-intelectual, pseudo-periodista, porque el periodismo es un noble oficio, decirle periodista a un calumniador chantajista es mucho, es rebajar la profesión, tan noble la profesión de los Flores Magón antes de Zarco, de Daniel Cabrera, periodistas que dieron su vida por la verdad, luchando por la justicia. ¿Qué tiene que ver con estos que se han enriquecido? haciendo trabajo sucio como chantajistas, como mercenarios para que los dueños de esos medios donde trabajan, que les pagan muy bien por eso, no porque sean buenos periodistas, sino porque hacen ese trabajo sucio y pueden ganar cinco, diez, quince, hay uno que gana hasta 20 millones de pesos mensuales. o estos premiados del New York Times y Tim Golden, ¿cómo se llaman los premios esos que eran? Pulitzer. Pulitzer, sí. No vayan a aceptar nunca un premio de eso, porque se pega una quemada tremenda. O sea, este, entonces, sí se tiene que ir cambiando todo esto y va bien, vamos muy bien en México y en el mundo. Qué bueno que vamos a tener un encuentro con quienes participan en redes sociales el día 30 y 31. Vamos a empezar aquí en la mañanera y luego dos días, porque hay que buscar fomentar los medios alternativos. Hay que seguir informando, aprovechando que se tienen las redes sociales, hay que seguir avanzando con eso. Y fíjense, son tan importantes las redes sociales que ya los periódicos convencionales no se publican todas esas redes sociales. Claro, existe el periódico, pero es la página del periódico que está en redes sociales la que tiene más vistas que el impreso. Entonces, sí es muy importante lo de las redes sociales. Presidente, y ya por último, preguntarle si tiene algún informe sobre el asesinato del presidente de la FENACO en Tamaulipas, Julio Amasa, fue abatido después de denunciar extorsión en las tiendas OXXO de aquel estado, aquí entre los compañeros de la mañanera se preguntaban si tenía usted algún reporte y en ese mismo sentido preguntarle a usted qué le diría a las personas que han sufrido alguna víctima, bueno, alguna pérdida de algún familiar, que si bien yo sé que las cifras en incidencia delictiva han bajado, el homicidio ha bajado y también la tasa de homicidios y demás, qué le diría usted para esas familias que al final yo entiendo que las políticas públicas no siempre abarcan a todos y al final que duele mucho, que sinceramente duele mucho cualquier asesinato y más cuando se trata de gente inocente mucho más todos los asesinatos duelen decirle a la gente que no tenemos de piedra el corazón que tenemos sentimientos eso es lo más difícil cuando se gobierna desde siempre yo fui jefe de gobierno y me acuerdo que lo que más me dolía cuando recibí el reporte de las mañanas porque desde entonces hacemos lo mismo yo recibo antes de desayunar pues el parte de todo lo sucedido ya les vamos a invitar este viernes que vayan ustedes para que nos acompañen y que vean cómo es un informe diario de seis a siete de la mañana y luego nos seguimos con la mañanera sí los que puedan entrar pero yo recuerdo que entonces me dolía mucho que asesinaban gente personas porque les querían robar el carro y oponían resistencia y jóvenes nerviosos les pegaban de tiros y los asesinaban porque el robo de vehículo pues el seguro se hace cargo o es algo material pero el robo de vehículo con violencia y con asesinatos es dolorosísimo que es alguien que va y que en un semáforo lo paran y él trata de defenderse y lo asesinan entonces duele mucho duele mucho todo lo que son homicidios pero en esta acción presidente de algunos empresarios en Nuevo Laredo y se cree que debido a eso pues lo asesinaron sí hay investigación sí está abierta la investigación desde que hicieron la denuncia de los OXXOs en Nuevo Laredo se convocó a una reunión que se tuvo con este propósito en Reynosa o Victoria no tengo el dato tuvimos esa reunión asistió el secretario de gobierno asistieron autoridades federales incluso salió por ahí un video de una de las bandas diciendo que ellos no estaban actuando con lo de los OXXOs esto hace tres días cuatro días sin embargo pasó esta situación este crimen no yo envío pues mis y pésame a los familiares muy lamentable no quisiéramos que esto sucediera y estamos ya haciendo la investigación se está avanzando para hacer justicia el lunes no es que no lo pidieron que esto no haciendo la investigación también no 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 Ahí está la reunión, estuvo el representante de los OXXOS, que es FENSA, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, ya están los acuerdos. Adelante. Gracias, señor presidente. Arturo Pavón, del Chapucero, Efecto Colateral y el portal MX Florida. Llama la atención que el subsecretario haya hecho un llamado al Poder Judicial para que agilicen los juicios que se tienen. Supongo que ahí va incluido también el asunto de Ricardo Salinas Pliego, que aparte de producir contenido basura en su medio, pues también debe muchísimo, muchísimo a la hacienda pública. En la escuela, desde la primaria, se nos enseña que los tres poderes de la unión deben trabajar al unísono para garantizar la paz, la equidad y sobre todo el progreso del país. Nunca nos dicen que tienen que ser contrapesos como ahora lo manejan los conservadores, no tiene que ser contrapeso uno contra el otro, porque entonces estarían peleándose en el interior del país. ¿Cuál es su concepción, esa es la pregunta, su concepción de cómo se debe trabajar entre los tres poderes de la unión y cómo debería ser el resultado? Bueno, tiene que aceptarse la división de poderes, la independencia de los poderes, pero eso, como tú dices, no implica que haya una confrontación entre poderes, tiene que haber incluso, por razones de Estado, una colaboración entre los poderes. Entonces, ¿por qué existen estas diferencias con nosotros ahora, que no pasaban antes? Esto empieza en este gobierno. Antes, desde que lo estableció Porfirio Díaz, el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente, ahora que vinieron los padres de Ayotzinapa, que les decimos, es que la fiscalía detiene a posibles responsables de la desaparición de los jóvenes, pero los jueces los liberan. Y eso es difícil, después de siglos de que el poder era el presidente, lo encarnaba el presidente de la República, se acepte de que un juez deje en libertad a alguien. O un juez detenga una obra de interés público impulsada por el presidente. O sea, eso nunca se vea visto, nunca. ¿Cuándo a Peña Nieto, perdón, al licenciado Peña Nieto o a Felipe Calderón se le revelaban? ¿Era así, señor? ¿Qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor. Bueno, cuando me desaforaron a mí, se pusieron de acuerdo, Fox mandó a llamar al presidente de la Suprema Corte, a Mariano Azuela, a Los Pinos y presenta la fiscalía la denuncia en contra del jefe de gobierno para desaforarme en Congreso, era el procurador, un señor que también Macedo de la Concha, y al día siguiente o a los dos días sale un manifiesto, así como el de los abajo firmantes, esos aguilares, Camínez y otros, sale un manifiesto del presidente de la y de todos los ministros, condenándome a favor del desafuego. Pues así era antes. Ahora, ¿por qué sucede lo que está pasando ahora? Bueno, porque llegamos y estamos comprometidos con un cambio, con una transformación y encontramos que se puede limpiar de corrupción el Ejecutivo, que se puede avanzar mucho y se ha logrado avanzar en el legislativo, porque antes, con el licenciado Peña, maiceaban a los diputados y a los senadores, o sea, los compraban a diputados y a senadores. Cuando aprobaron la reforma energética con el licenciado Peña, le dieron dinero a los senadores del PAN para que votaran, que además es una doble inmoralidad, porque el PAN siempre estuvo en contra de la expropiación petrolera, siempre buscó privatizar la industria petrolera, que se privatizara el petróleo y de repente se les otorga eso, que era para celebrarlo, pero no, además de que se les da algo que era un postulado desde su nacimiento, porque el PAN surgió en 1939, un año después de la expropiación petrolera, precisamente para oponerse a la política popular y patriótica del general Lázaro Cárdenas, pues encima de eso todavía piden dinero para votar por la reforma. Eso ya no sucede en el Poder Legislativo, pero en el Poder Judicial, como quedó ahí en manos del conservadurismo, de la oligarquía, hay potentados de México, y ellos saben a lo que me refiero, que tienen de empleados a ministros y también esos ministros saben a lo que me refiero. Entonces, no pensaban que se iba a tener mayoría calificada para reformar la Constitución y limpiar el Poder Judicial mediante la elección de los jueces, que sea el pueblo el que los elija, que elija a los magistrados, que elija a los ministros, como se elige, repito, a los presidentes municipales, gobernadores, al presidente de la República, a los diputados, a los senadores. Entonces, no les gusta y me llama mucho la atención porque a los que no les gusta, porque aquí se entera uno de todo, aquí no hay espionaje, pero sí hay mucha inteligencia, porque llegan y aquí nos dicen todo lo que pasa. Además, como andamos en la calle, estamos recogiendo los sentimientos de la gente, los primeros que se inconformaron, los grandotes, los grandotes, y ellos lo saben, a lo que me estoy refiriendo, cómo va a haber, ustedes que son servidores públicos de la Hacienda, va a haber inestabilidad económica, financiera, se va a ahuyentar la inversión, ¿qué más dicen? Fuga de capital. Fuga de capital. Y empiezan las campañas y las columnas financieras de los expertos, sabiondos en materia económica. Chumel, empieza a decir, se va a ir el peso hasta las nubes. Sí, hay que comprar dolaritos, decía el otro experto, ¿cómo se llama? Lorele Mola, sí, el otro experto, ¿para qué va a comprar los dolaritos? A él le ha ido muy bien, no hace falta que especule, que especule. Pero bueno, eso es lo que ha estado sucediendo. No quieren que se lleve a cabo la reforma del Poder Judicial. Si ellos aceptan esto, van a contribuir mucho. En vez de estar ahí oponiéndose, deberían de estar planteando, vamos, vamos a la democracia, no le tengamos miedo al pueblo. Bueno, se puede decir que sería el último reducto de la corrupción en este caso. Y bueno, pues llama la atención, sí, como lo mencionó el subsecretario, y también ya lo había mencionado el almirante Ojeda, que el enemigo estaba en casa. O sea, no es ningún secreto y yo creo que ya todo el pueblo de México lo tiene muy claro. En el caso del Poder Legislativo, pues ayer se dio una situación en la que ya nadie sabe, nadie supo dónde quedó el expediente de Alito Moreno, el líder del PRI. Entonces, pues no se sabe si se va a poder desaforar, si va a haber algo que se le pueda cuestionar al señor, porque nadie sabe, no llegó el expediente a la sección instructora, pero se hicieron guajes los diputados al cargo y no quisieron decir si llegó, no llegó, si lo tenían o lo no tenían. ¿Qué opinión tiene usted de eso? Pero de eso ya no me quiero meter ya mucho, no, no, ya no. No, después me dicen la culpa a mí de todo, ya no le dicen, ¿cómo le dicen al señor Moreno? Alito, 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 alito. Alito, si no le llaman amlito. No, no meternos en eso, respetar, tienen sus diferencias internas los partidos. También en eso no hay parejura, porque te están peleando los del PAN, igual o más, pero ahí no dicen mucho, ahí no dicen mucho, nada más. Vamos a hacerle una publicidad, con todo respeto. ¿Cómo se llama? Alarraqui, Carlos Alarraqui, por esto que estoy diciendo, de que nada más es con Moreno, ¿cómo se llama? Con Alejandro, Moreno y un grupo. Pero miren lo de Alarraqui, es recomendarlo, porque si no quieren ver la mañanera todavía tienen oportunidad. ¿A qué hora se hace el programa de él? Nadie lo ve. Bueno, pero hay que verlo. Es que hay un señor que es del PAN. ¿Losano? Sí, pero no ese pleito, sino últimamente se hace una burla por lo de… ¿Gavier Lozano, sí? Sí, que independientemente de las diferencias que podemos tener, tiene sentido el humor, pues, o sea, ese fue el que me inventó. Estaba llegando de vocero en el 18, lo contrataron de vocero. ¿En la Copa México o en la Copa México? No, antes, antes estuvo de vocero del PRI o del PAN y fue que dijo que tenía información de que me estaba dando dinero Rusia, del gobierno ruso que me estaba financiando. Ya tenían todas las pruebas y todo, dijo. Entonces, estábamos en Veracruz, me acuerdo, en el puerto, con la gobernadora electa, estábamos ayunando. Entonces, no era gobernadora electa, estábamos. Era diputada federal, Nale, Rocío. Entonces, me dice, ¿qué crees que anoche declaró este señor? Lozano, sí, de que está recibiendo dinero del gobierno ruso. Así se hace, seguimos desayunando. Pero me volvió a decir, le digo, mira, vamos a… Sí, entonces estaba César Yáñez, que andaba conmigo. Y él, igual que Daniel Azaf, que Jesús, que Jessy, con una camarita de teléfono, hacemos los videos. Bueno, ya terminamos de desayunar, estábamos ahí en ese hotel de mucha tradición, es muy bello el emporio, sí. Y bajamos, digo, vamos ahí a la orilla del mar, al malecón, ahí donde llegan los barcos. Digo, a ver, grábame. Entonces, ahí me grabó. Pues aquí estoy, en el malecón, esperando que emerja el submarino ruso que me trae el oro de Moscú, porque eso fue lo que dijo el señor Lozano ayer. Le digo, yo sí, tengo un loro, pero de Palenque. Y ya no me llamo Andrés Manuel López Obrador, porque así lo sostuvo él, que ya me llamo Andrés Manuelovich y ahora soy Andrés Manuel López, y salió el video. Pero ahora hace algo, lo tienen ahí con Alarraqui. Sí, porque siempre el pleito es que, ¿cómo se llama? Moreno con Manlio, que se están dando ahí sus llegues. Sí, ahí entre ellos. Y es lo que sale, pero lo otro no, pero también lo otro está interesante. Y es normal en una democracia también, no es para alarmarnos, pero a lo mejor la gente no se entera, porque también los medios se cargan. En ese pleito interno no es que yo esté a favor de Moreno, pero los medios están cargados en contra de él, la mayoría. Incluido Vicente Fox. Cuando lo entrevistan a Vicente Fox, el viernes, Ciro Gómez Leiva, dice, Vicente, ¿dónde estás? Estoy en Panamá con otros exmandatarios y vamos a ir a Caracas directamente para acompañar al pueblo venezolano en esta gesta valiente, heroica, que van a librar, y le dice Ciro, ay, Vicente, pero no te van a dejar entrar, ya avisaron que te la van a hacer de jamón, Vicente. Pues, mira, no me preocupa porque es un gobierno ilegítimo. Dice, Vicente, pero por favor, ellos tienen la autoridad migratoria, el ejército, no te van a dejar. Dos horas después, no podemos despegar de Panamá porque no va. Nos vamos a bajar. Y el otro pendejo de Marco Cortés llega, llega, es decir, igual a este hotel. Pi, 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 pi. Entonces llega al hotel y su nombre, por favor. Campeón, campeón, Marco Cortés. No me aparece. Es que es con K. Y ya que ya estaban dando sus llaves, y ya sabes, ¿no? Y vámonos para atrás. Y dos días lo corrieron. Vámonos a desayunar ya. Ellos están desayunando, nosotros no vamos. Adiós. Y ya está. Ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.